Muy bien, y lo habíamos anticipado, diferentes actos que se vienen realizando en esta semana especial, Semana de la Memoria. María Rosa Tonkovich, María del Carmen Silva, ¿cómo les va, chicas? Hola, ¿cómo estás? Bueno, una semana muy especial, una semana donde, bueno, ustedes a través de diferentes actividades y también afortunadamente en las escuelas se vienen haciendo distintas actividades para recordar una fecha que mañana será sin duda muy importante. Bueno, de hecho, el trabajo, lo de las escuelas, es un programa de naciones, es un día feriado mañana, por lo tanto, está dentro de la currícula que las escuelas participen de los actos del Día de la Memoria. En realidad, nosotros, justamente vos tocaste el tema de las escuelas, y fue a través de todos los años, de estos 42 años, que el trabajo también apuntó allí, apuntó a trabajar en relación con los docentes y las escuelas para poder contarles lo que en realidad había sucedido y para mantener viva la memoria, que es la única manera de poder trascender todo aquello que pasó y que pueda verse reflejado en las distintas generaciones para que nunca más, ¿no es cierto? Esa es la idea. Exactamente. Bueno, María Rosa, te ha tocado vivir, lamentablemente, situaciones complicadas y hoy, a tantos años, ¿cómo se vive ese dolor? ¿Se transmuta? ¿Se trabaja? Esto de no olvidar, ¿cómo se va cambiando este dolor? Uno trató de poder volcarlo y poder transmitir todo lo que nos pasó al resto de las generaciones, sin odio, sin rencor, sin ánimo de revancha, sino con un profundo ánimo y lucha por la justicia. Eso es lo importante, ¿no? Lo importante. Por eso uno puede, bueno, también la resiliencia, ¿no? Porque es muy difícil. O sea, a veces te dicen, ¿y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Porque ni siquiera tengo los huesos de mi hermana, los que nos pasa a la mayoría de los familiares. Por ventura, algunos, y gracias a la tarea del equipo de Antropología Forense, han recuperado el cuerpo, los huesos de su familia, pero nosotros no tuvimos esa suerte para poder decir, ponemos un final al duelo, ¿sí? Lo importante es ese dolor, es transformarlo, como vos decís. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es maravilloso. Hay que transformarlo a través de la tarea militante, ¿sí? La tarea militante de poder transmitir en las escuelas y en las otras generaciones. Lo bueno es que esto fueron tomando la aposta los más jóvenes. Fíjate que los pañuelos de la plaza los pintaron los chicos de Polivalente, chicos muy jóvenes, poniendo los pañuelos y los nombres de nuestros familiares, de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. Así que eso realmente es lo que a uno le da la satisfacción de decir, bueno, tanto dolor, tanta lucha, no fue en vano, ¿sí? A pesar de que, bueno, a veces vuelven muchas cosas del pasado a doler, ¿sí? Y por las cuales seguimos luchando. Sin dudas, es un dolor eterno. Es un dolor eterno, el dolor de ver a muchos genocidas caminando por la calle cuando ya estaban condenados, duele, ¿sí? El ver mucha gente sin trabajo también duele, ¿sí? El ver los juicios que por ahí están parados, estamos reclamando el juicio por la huerta, que fue un centro clandestino de detención de acá de Tandil, que es lenta, lenta. Muy lenta es la justicia. Y también el ver en este momento la falta de compromiso desde el Estado con todo esto que pasó, ¿no? Dado que, fíjate que no hay ningún acto oficial mañana. María del Carmen, bueno, ¿cómo ha sido tu situación enmarcada en esto? Bueno, mi situación fue que yo, a mis 20 años, fui secuestrada por el ejército y permanecí en condición de desaparecida durante todo un mes, justamente en el centro clandestino que nombró María Rosa, en la huerta. Bueno, eso se superó poco a poco. Al principio probé con el olvido. No sirvió la negación, el no hablar, el proteger a mis familiares de la información, de lo que yo sabía, de que no supieran para que no sufrieran y no hablar. 20 años una niña. Sí, muy jovencita. Y bueno, yo me animé a declarar cuando, durante el gobierno de Néstor Kirchner, él impulsa la anulación de las leyes de impunidad y ahí se reabren los juicios y se abren nuevos juicios y ahí entonces, desde el Grupo Memoria, me contactaron para invitarme a ir a declarar como testigo. ¿Ya lo habías podido expresar o estaba ahí guardado? Estaba guardado. Yo iba a los actos y nadie sabía que yo estaba ahí y yo tenía ese pasado. Yo estaba como solidaria con la situación y una persona interesada por militancia. Pero yo no le decía a nadie. Y bueno, ahí, a partir de ahí, en el año 2006, que pude declarar como testigo, me hizo muy bien esa sensación de que el Estado, que me había maltratado tanto, en ese momento, en ese momento, me contenía, me trataron muy bien en el tribunal cuando fui. Y a partir de ahí, bueno, me acerqué al Grupo Memoria y empecé a, también yo, a alentar a otros compañeros que yo sabía que estaban en mi misma situación y que tampoco hablaban. Que no se animaban. Y logré que algunas de ellas, sí, se animaran y que, y les hizo tan bien como me hizo a mí, porque hablar libera, la palabra libera. Exactamente. Fue importantísimo. Todas las cosas que causan mucho dolor, a veces es como, hasta el cuerpo mismo, por protección hace que uno se calle y se necesitan las condiciones para poder hablar. Sí, se tuvo que dar ese contexto político que se dio durante la gestión anterior de gobierno, en que se reivindicó la militancia política, para que nosotros, muchos de nosotros, nos animáramos por primera vez a ir y decir lo que había pasado y a participar. Chicas, una semana con muchas actividades, pero ¿qué es lo que queda para la gente que quiere participar? Bueno, en principio, sepan que esto, toda la Semana de la Memoria fue organizada por varias organizaciones, que eso es lo importante, nos juntamos todos detrás de un acto. En el día de la fecha, aún queda, van a pasar la película, otra vez, La Memoria de los Huesos, que fue pasada para todos los alumnos de colegios, ayer y anteayer, en el Espacio Inca, y hoy será para todo público. Para todo público. Y luego... ¿A qué hora? A las 18 horas. Bien. No, a las 18 es Jóvenes y Memoria. Ah, a las 18. A las 20, perdón. La película es a las 20. A las 18 están Jóvenes y Memoria en la carpa, expresando todos, presentando los trabajos que han hecho. Y luego, a las 11 horas, a las 23, perdón, esperamos a todos en la plaza para poder hacer la ronda, como hacemos siempre, la vigilia alrededor de la pirámide de la plaza, para poder recordar a los compañeros, reivindicar su lucha, para poder seguir diciendo que son 30.000, que no olvidamos, que no perdonamos, que no nos reconciliamos y que seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia. Chicas, les agradezco la visita y, bueno, que ha presentado este trabajo que han venido haciendo a lo largo de esta semana y lo que todavía queda en lo que será mañana un día muy especial. Gracias, muchas gracias. Las chicas contándonos en primera persona lo que han vivido en aquellos trágicos años y que hoy, bueno, van reivindicando en no olvidar.